hola amigos cómo están espero que muy bien en esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa adobe premiere vamos a aprender a crear la animación de garón cósmico de guan punch man muy bien vamos a empezar para ello abre el estado de premiere haces clic donde diga nuevo proyecto y acá le coloca su nombre yo voy a colocar garón pones a aceptar ahora lo que vamos a hacer es presionar control más y control más y nos sirve para importar los elementos vamos a elegir por ejemplo este elemento lesiones control para seleccionar varios con es abrir y se te va a colocar en la parte inferior todos los elementos para el proyecto fíjate acá lo primero que vamos a trabajar es con esta es el grado blanco lo arrastras a la línea de tiempo ahora vamos a hacer que esta animación dure 10 segundos ya entonces en la parte de acá ponemos 10 puedes poner 20 15 lo que tú desees yo voy a colocar de 10 enter luego al final voy a hacer clic derecho y agregar marcador fíjate es decir que hasta acá va a durar la animación entonces arrastramos y ya lo tenemos lo voy a mover para una pista más arriba fíjate arrastro lo vas arrastrando y fíjate cómo se va generando nuevas pistas de vídeo vamos arrastrando porque voy a colocar varios efectos ya ahora lo que vamos a hacer es escoger un fondo por ejemplo yo tengo este fondo arrastro hacia la pista de vídeo 1 como ves tiene un audio si deseas lo separas en mi caso yo simplemente lo voy a silenciar y me voy al minuto de 10 segundos voy a presionar la tecla se de casa se de casa es para hacer un corte ya y ahora voy a ocultar la capa de lo blanco y hago clic al ojito y lo que voy a hacer es cambiar el tamaño de esta nebulosa por lo tanto me voy a la parte izquierda controles de efecto y lo hago más grande la cuenta habilito que lo tenemos vamos a probar y tenemos el universo vamos a colocar elementos dentro del grado cósmico por lo tanto vamos a elegir uno de estos vídeos cualquiera yo elegí este por ejemplo esta galaxia ya entonces arrastro y lo voy a colocar en la pista del vídeo 2 y algún recorte presiono la tecla c de casa elimino lo restante y ahora voy a quitar el ojito fíjate que acá la nebulosa es diferente del tamaño de garón entonces lo que voy a hacer yo es aumentar la escala fíjate para que ocupe toda la pantalla hasta ahí no hay ningún problema no voy a colocar color blanco ahora lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que esa galaxia sólo se visualice dentro en este caso del png para ello te vas a ir al menú de efectos la parte derecha te vas a ir donde diga efectos de vídeo ahí fíjate y luego te vas a ir a la opción de clave y vas a elegir la opción de incrustación por pista mate esta opción de acá ya hago clic en incrustación por pista mate y luego lo voy a soltar sobre la pista de galaxia suelto ahora en la parte izquierda como ves tenemos una opción que dice incrustación por pista mate y acá tienes mate ninguno pero quiero que te fijes que el garón blanco está en la pista número 7 por lo tanto en esta pista vas a elegir mate en ninguno y elige 7 y fíjate cómo se va a colocar justamente ese universo dentro del garón muy bien vamos a crear una pista nueva clic derecho agregar pista porque porque necesito acá colocar justamente los efectos del diseño que sería este de acá mira tenemos acá este diseño lo voy a arrastrar por acá ya para que lo veas te das cuenta y queda exactamente no te olvides si probé al momento de utilizar pista mate no coincide el tamaño entonces lo que tendrías que hacer es cambiar la escala acá nos va cambiando la escala fíjate y tú simplemente haces que coincida ya en mi caso es 148 lo dejo por defecto y me voy a probar ahí estamos las cuentas ahora lo que voy a hacer es colocar esta galaxia como el corazón en este caso de garón por lo tanto voy a arrastrar voy a colocar por acá como tiene una pista de audio clic derecho voy a desvincular y suprimo esa pista muy bien acá tengo el universo voy a aumentar el 50% para que lo veas al detalle ahí lo tienes y lo que vamos a hacer es bajar lo nos vamos a la opción de movimiento hacemos clic y este universo lo vas a poner por acá como si fuese su corazón muy bien y las chicas sean las chicas un poco más o menos ya excelente vamos a poner 50 para que lo veas ahí está ahora lo que tenemos que hacer es hacer que solamente se vea el universo cierto para ello te va a hacer esta opción en la parte izquierda que dice opacidad y tienes varias opciones en este caso vas a usar la herramienta pluma y luego con la herramienta pluma vas a hacer así mira clic 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 y clic comienzas a hacer como si fuese un elix esto es para crear una máscara de recorte y lo cierras y ya está y como te das cuenta solamente se va a visualizar la galaxia luego de ello vamos a trabajar con lo que es el calado de máscara acá está en 10 fíjate esto es para generar suavidad esto es para generar suavidad acá dice calado de máscara 10 y voy aumentando para generar suavidad aumento fíjate que va obteniéndose más suavidad te das cuenta le quito el ojo muy bien y también podemos cambiar el modo de fusión en este caso está y normal y podemos trabajar con lo que es pantalla o si no con lo que es aclarar el que te guste más eliges yo elijo pantalla ahora fíjate cómo se mueve el corazón ahora vamos a colocar también este efecto de partículas el que está acá voy a ajustar y lo voy a arrastrar hacia la pista de acá voy a hacer un recorte presiono la tecla C de casa y hago clic y elimino lo restante y acá tenemos justamente la partícula en este caso es muy pequeña aumentamos la escala y vamos a aplicar nuevamente la técnica de incrustación por pista mate hacemos clic acá arrastramos hacia la capa de partículas y luego en mate en la parte izquierda tú tienes que fijarte en dónde está justamente el grado blanco en este caso está en la pista 7 entonces acá tú tienes que elegir vídeo 7 y fíjate cómo sólo le va a afectar a la parte interior en este caso de nuestro diseño te das cuenta luego también vamos a cambiar lo que es el modo de fusión que está en normal y como queremos que sea medio transparente tenemos que elegir o bien aclarar o bien pantalla en este caso pantalla se comporta muy bien fíjate como ya está quedando bastante bien nuestra animación vamos a colocar algunas galaxias y acá también tengo otra galaxia voy a usar esta galaxia ya arrastro, suelto, hago un recorte, la tecla C clic, selección, suprimir y acá vemos que esta galaxia es bastante grande me acerco al 50% y voy a aplicar nuevamente la misma técnica lo achico un poco ya la escala ahí ahí lo puedes ver ¿no? muy bien movemos por ejemplo para acá para que lo veas mejor y yo quiero que justamente se vea esta parte de la galaxia voy a acercar al 75% para que lo veas mejor y nuevamente voy a aplicar lo que se llama opacidad es decir, máscara de capa vamos a hacer clic acá y hacemos lo mismo que hicimos con el corazón hacemos clic clic, clic ahí ya fíjate ahí estamos cerramos luego que hacemos pues aumentamos el calado para generar suavidad y luego también nos vamos a ir a la opción de fusión y elegimos o bien aclarar o bien pantalla en mi caso el que queda mejor es aclarar esto va a depender de cada proyecto fíjate ya tengo acá este la galaxia lo coloco por acá y voy a duplicar esa galaxia voy a duplicar presionando la tecla AL y sobre una pista en blanco arrastro ya AL y lo suelto en este caso una pista 6 luego te vas a movimiento y lo mueves clic arrastras y lo pones por acá puedes hacer giros fíjate si tú quieres girar el universo simplemente le das vueltas mira ahí no hay ningún problema te das cuenta entonces con esto generamos justamente un buen efecto siempre trabajando con el calado si fuese necesario o trabajando con la máscara yo voy a mover un poco la máscara ahí para que quede un poco mejor fíjate como ya sale la galaxia regresamos a ajustar y es así como nosotros podemos obtener el efecto de Garou cósmico te voy a dejar los materiales en la descripción de este video los enlaces respectivos y el proyecto de Adobe Premiere espero que te haya gustado el tutorial si fue así dale un like a este video suscríbete al canal y nos vemos en otra ocasión cuídense mucho ¡Suscríbete al canal!